Cómo crear una página web 100% gratis en pocos minutos, ya sea que la quieras para tu negocio, para tu tarea, para tu proyecto, para lo que tú quieras. En este video te voy a decir cómo hacerla fácilmente. Sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, vamos a empezar. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues dirigirnos a esta página, se llama WordPress. No te preocupes, te voy a dejar el link en la descripción para que entres directo. Entonces lo que tienes que hacer es entrar directamente aquí donde dice empieza a crear tu página web. Vamos a entrar y nos va a redireccionar a rellenar un pequeño formulario en el cual nada más vas a poner lo que es tu correo electrónico. Bueno, déjame decirte si está en otro idioma que no quieres, simplemente vas a presionar con el botón derecho de tu ratón y vas a dar traducir al español. Esto es en caso de que te salga en otro idioma. Bueno, una vez estando aquí vas a agregar tu correo electrónico. Vas a agregar un correo electrónico porque ellos necesitan confirmar tu identidad a través de correo electrónico. O sea, perdón, confirmar la cuenta. Y simplemente colocas tu correo y después vas a seleccionar una contraseña. Bueno, la contraseña pues la vas a elegir. Vamos a ver si nos acepta esta. Ahora simplemente vamos a ver tu contraseña se puede adivinar fácilmente. A ver, vamos a ver. Popis 600 se iba a poner, pero pues me la van a adivinar. Entonces voy a corregirla. Voy a poner, voy a eliminarla. Y voy a poner otra más difícil. Según yo, ¿verdad? A ver, vamos a ver si esta, si no la deja. Claro que no la tiene que dejar. Listo. Ahora simplemente cuando ya tengas tu contraseña, ahora vas a poner en crear una cuenta. Vamos a ver la contraseña. Ajá, está todo bien. Y ahora le das crear cuenta. Y se nos va a abrir esta ventana. Aquí nos está diciendo que elijamos un dominio para nuestro sitio web. O sea, un nombre. En este caso yo voy a poner mi nombre, tal cual, como yo me llamo. Así se va a llamar mi dominio. Entonces aquí se nos va a poner dos opciones. Mira, se nos va a poner algo que dice emmanuelbattres.com.mx. Y se nos va a poner emmanuelbattres.mx. Mira, deja te digo para qué sirve el com y para qué sirve el mx. El com es para posicionamiento global, o sea, en todo el mundo. Y la terminación mx, la que aparece aquí, solamente se va a posicionar en tu país. Por ejemplo, es mx, es de México. Si tú llegaras a estar en España, significa es, o sea, que va a ser para posicionamiento solamente en España. Entonces, si tú colocas un dominio que se llama emmanuelbattres.com.mx, es para posicionarse en todo el mundo. Se puede posicionar más fácilmente. Bueno, esto nada más para que tengas un tip, un dato extra. Ahora, vámonos aquí abajo. Y déjame decirte que si tú quieres elegir este, mira, se te está diciendo que se te renueva a partir del segundo año, pero te van a cobrar. O sea, si tú eliges este, te van a cobrar. Y si eliges este otro, te van a cobrar. Este video está enfocado en hacerlo, pero totalmente gratis. Y nos vamos a ir a esta opción que se nos despliega aquí abajo. Fíjense el dominio cómo se va a llamar. Emanuelbattres 26479468.wordpress.com. Tal vez no es el mejor dominio, pero es totalmente gratis y con esto puedes empezar. Bueno, ahora simplemente vamos a darle en elegir. Y aquí se nos está, se nos coloca esto en donde pues también son para pagar. Pero en este caso simplemente aquí, mira, elige un plan y te vas a venir a donde dice elige la mejor opción que se adapte a ti. Entonces simplemente vamos a darle aquí, mira, empieza con un sitio web gratis. Vamos a elegir esta opción y aquí se nos está abriendo algo. Enhorabuena, tu sitio web está listo en breve. Ahora vamos a esperar a que se nos abra el sitio web. Y aquí ya lo tenemos. Entonces así tan fácil es como se crea una página web en pocos minutos. Ahora, aquí ya estás en el interfaz de donde puedes editar y todo esto. Pero esto ya te lo voy a enseñar en el video que sigue. Este es el primer video, apenas lo acabo de hacer. Entonces me voy a ir haciendo varios videos respecto a crear tu página web, a modificarla, configurarla y todo esto. Entonces aquí ya tenemos lo básico, la creación de la página totalmente gratis. Muy bien amigos, desde aquí vamos a editar lo que es toda la página. Déjame ir aquí a donde dice cómo te ven como visitante. Te tienes que venir aquí a esta pestañita de aquí. Y si te fijas, así se ve actualmente tu página. Cualquier persona que entre a visitar tu página se va a ver así. Así como lo que lo estás viendo, así se ve. Entonces, pues ahora no está nada configurada. Pero así es como las personas que vayan a entrar a tu página la van a ver. Entonces vamos a regresarnos. Y en los próximos videos vamos a tratar estos puntos que te voy a mencionar aquí. Para irnos paso a paso y dejar una página bien configurada. Mira, nos está diciendo aquí, ya tenemos el nombre del sitio web. Ahora vamos a actualizar la página de inicio. Vamos a confirmar la dirección de correo electrónico. Vamos a editar el menú del sitio. Vamos a publicar tu sitio web y conseguir la aplicación, la de WordPress. Esto es lo que vamos a ver en el próximo video, estos pasos. Bueno amigos, si ya lo tengo aquí. Si ya lo tengo en este momento, te lo dejo aquí arriba o si no, al final de este video. Hasta la próxima. Gracias.